Cuando desperté Si canto yo, canto para ti Mi vida entera toda te la doy Que no tengas miedo, yo aquí estoy Tu poeta y tu verano El silencio de mi voz diciéndote amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor por desprimer Me conoces bien, siempre te amaré Aunque estemos lejos, yo aquí estaré Seré tu poema, tu razón de ser Tu serás mi reina, mi única mujer Tu serás mi aliento, serás mi edén Eterno romance, confidente fiel Niña consentida, amor de mi ser Agua de este río que yo beberé Tu poeta y tu verano El silencio de mi voz diciéndote amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor por desprimerá Mi ternura Poeta y tu verano Mi ternura y mi amor por desprimerá Mi ternura y mi amor por desprimerá El diseño de tu sueño El diseño de tu sueño en mi plantado Consentida mariposita Mi ternura y mi amor por desprimerá Mi ternura y mi amor por desprimerá Mi ternura y mi amor por desprimerá Nunca me cansaré de amarte Solo le pido a Dios del cielo Que me haga mejor para ti Te amo legal Te amo legal Te amo legal